muy buenas chicos como están sean bienvenidos estamos jugando amnesia nuevamente y vamos yo creo ya al final vale ya tenemos algunas cositas por ejemplo ya tenemos la herramienta esta ya tenemos el corta chizalla creo que esto ya no lo vamos a necesitar no supongo no vamos a dejarlo por aquí esto por aquí vamos a explorar por primera vez supongo nos vamos a llevar esto probablemente manejar esto de aquí y nada más vamos a buscar el explosivo porque no sé si lo vamos a tener ya tenemos la chizalla no no la llevo acá está la chizalla vámonos porque necesito cortar básicamente abajo vale así que vamos hacia allá no sé que encontraremos en los túneles porque sinceramente no sé que encontraremos cristobal a ver si si ya con eso salimos vale ya vuelvo en un rato tengo que hacer algo pero te estaré escuchando no me jodas no me dejes solo gris todo el que me da miedo joder macho tengo que ir a los túneles romanitos que son estos de aquí vale cambiamos a la pistola abrimos esto de aquí tomamos eso de ahí qué pedo con esto vale esto es para darle luz me imagino a la mierda están hasta la madre de agua no 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 vale Sí, sí, sí. No lo puedo sacar. No se agacha más. No entiendo. Tendré que sacarlo con alguna bomba o algo así. Yo creo, ¿no? No. No sé. No sé cómo sacar eso. Debe probar si es como una bomba. No sé. Debe ser como una bomba. No sé. Mira, un... Para gasolina, venga. No sé. 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 Y tengo granada No La madre Necesito una granada Norman Cannon Dice Black te ha gustado el juego Si, está bien Pero necesito una granada Y no sé cómo quitar eso No sé si con una pistola Yo no voy a tener que buscar una granada Vale madre Y el saber dónde madre Va a encontrar una granada Me pregunto si se podrá llenar esto Ah mira Se puede llenar de gasolina Ah no, no, no No se puede llenar de gasolina Pendejo Lo tiré Espérame Pensé que se llenaba Ahí cabrón Ahí cabrón Vale Vale, no sale No sé cómo sacar esa caja Tengo que reiniciar el punto Para ver qué es lo que tengo que hacer A priori debo bajar el agua Pero no sé cómo bajarla Norman Cannon Dice Y no te puedes hundir en el agua Sí, me hundí Pero no No, cómo se llama No No me dejó pues No me dejó pasar por debajo No, no lo chequé bien Pues te lo voy a checar bien Igual ya ve que por ejemplo El tiempo Cuidado Me falta tiempo ahí Te lo voy a hacer Norman Cannon Dice Ajá y había como esa especie de bomba Si, parecía que la bomba Se podía bajar de agua Ah, vale, creo que era esto Vamos a ver No, esto no era Ahí está, mira Buena, Norman Norman Cannon Dice Ya tiene energía la bomba Si Es peor si se queda Si se queda sin energía Voy a tener que volver a subir Joder puta Caja de mierda Pucha Llegamos a una zona donde debe ser enorme Igual No me Ah, no me jodas Que aquí hay que guardar O sea que todavía me falta un chingo para terminar Digo que según ya me había terminado Y grabé ahí El pez y grabé ahí El pez El pez De la El pez El pez El pez No Sargento Boris Creo que ya la encontramos Tengo que ir hasta allá Tengo que ir hasta allá Mierda Cómo subo ahí Hay personas aquí ¿Eso o él me está haciendo ver cosas? Yukiro Kuro Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Yukiro Kuro Dice La madre esta me está haciendo ver cosas Yukiro Kuro Dice Buenas Buenas Vale no se puede entrar por ahí Norman Cannon Dice Cuidado te sale un bicho Yukiro Kuro Dice Que tal el amnesia Ah no se bo Me metieron a los túneles y encontré creo ya la pista pero Pero no se donde coño estoy ahorita ya bo Y me apareció un güey o güeyes que caminan una noche o otra verga No tengo ni puta idea bo Cuentillo 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 Yukiro Kuro Dice La escopeta Yukiro Kuro Dice Ahora puedes reventar cabezas Algo así Mierda veo sombras Vieron la sombra Coño Yuki Yukiro Kuro Dice Para darle suspenso Te jodan tu suspenso y tú Vale El detonador Listo, ya lo tenemos Ya deberíamos poder salir Norman Cannon Dice Si te sale algo Mándale el ladrillo Qué pedo con esta cosa Ah, es una sombra Qué coño Ah, mira Ahí está la entrada Yuki Yukiro Kuro Dice Tienes el detonador Y la bomba Solo falta el fósforo Ya lo tengo Oye, ¿dónde está el ladrillo? Ladrillo que tenía Dice Tienes el hospital Tienes el hospital Y la bomba Tienes el hospital Dice vale por aquí fue donde vinimos y por aquí puedo regresar en teoría vale, el pedo aquí es como refluir ahí, vale tengo que arrastrar un cajón o algo aquí está no voy a ir a dar más vueltas allá donde no debo mierda, puta sombra fea asquerosa, que mierda ya salimos en teoría por aquí debemos haber salido el pedo es si subió el agua si subió el agua estamos bueno, entre comida yuki lo juro dice guacalmate, tu contador llegó a 115 estoy muy nervioso, cabrón mierda ah bueno, si puedo pasar vale, el problema es aquí no sé si la madre esa está dividida en dos pero bueno pero en teoría eso sería todo el pedo aquí es que estoy oscura a mi compa le gusta salir oscura estoy bien, tranquilo dios tranquilo, tranquilo dice vale, toma le gusta tocarse el oscuro tranquilo tranquilo, tranquilo poño, porque hay un hueco aquí qué mierda a qué hora hizo ese hueco cristo valga bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol yuki rokuro dice ese cuarto no era seguro era hasta que vi eso ese hueco no estaba no estaba ese hueco notas ok pues a salir no, nada más ah dónde está por qué siento que el cabrón va a explotar esta mierda y nos van a hacer dar vueltas como idiotas estoy seguro yuki rokuro dice efecto mandela y nunca viste el hueco que te dije una mentira ah vale ay dios mío creíste que ibas a salir tan fácil ¿no? Parkris bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol porque creí que iba a caer salir ya dios por qué lo creí a los túneles romanos joder otra vez yuki rokuro dice los juegos son siempre engañosos mierda ahí viene tu amigo yuki rokuro dice ahí viene y algo le cuelga ay mierda es en serio deja de joderme hijo de puta ¡ah! ¡Gracias! 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 ¡Le estoy disparando! ¡No tenía balas! ¡Joder! Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Mierda creo que le he cagado Creo que le he cagado Es muy grande Ay dios Que hijo de puta De haber sabido no hubiera yo caído Y hubiera traído todas las armas Y tenía un chingo de curación ahí arriba Vale Ahora si te voy a meter dos plomazos hijo de puta Y es que no tenía cargada la escopeta Yukiro Kuro Dice Recarga todas las armas Eso voy a hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vale, metió un malón ahí Winnie Peres Ok, se rompió ahí Ahora fue al revés Ahí viene Mierda Pero no sé por qué no baja esta mierda Ahí viene el iguelá Necesito bajar esos puentes Para cerrárselos O algo así Ya vieron que es al azar La mierda esta al azar Está chido porque así la victoria es diferente para acá Ahí le cerré el puente Para que solamente dé vuelta A él por allá Hay que cerrarle a algunos de estos otros Verga viene por en medio Hijo de su puta madre Espera, tengo que cerrarle este O tiene que ser desde el otro lado No, ¿qué hiciste? Ah, vale, oberga No entiendo esos puentes como se cierran Podría ir a romper No, no creo Con la escopeta No creo No, no creo No, no creo de ahí te quedas hija de puta yukiro kuro dice recarga no son dos gatillos creo vale le puedo poner obstáculos me vio si me vio me perdió norman canon dice black y se 10 tiros y me salió ya nexty no buenazo ya tienes otro asegurado yukiro kuro dice te ve pero no te escucha cuando grites cuando me ve si me vio el pendejo otra vez mira vale ven y ahí te quedas cuando me acerco a las cajas él me ve no de alguna manera me alcanza a ver no por él la cosa esa digamos vale necesito este puente no no puede cerrar más puentes eso es lo que quiero pero no me deja necesito buscar un puente para cerrarlo bien pero no hay no encuentro dónde está el otro bueno esto tiene que ser destruido con granada y no traigo granada mira lo hijo de puta me sigue está hecho para que te joda a huevo pero en teoría debería poder ganarle yukiro kuro dice si tienes granadas o no 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 tengo no no tengo no no tengo vale vengas a tu madre vengas a tu madre vale me quedo una chico yukiro kuro dice yukiro kuro dice hay goa me asusto hay goa me asusto Mierda, el puente que tengo cerrado allá. Mierda, me rompió la caja el hijo de puta. Vale, está hecho para que él reaccione conforme yo me acerque allá, no me puedo dejar tan lejos. Y la bomba no sirvió para nada. Es que no es una, si explotó pero no es una granada de mierda. No es una granada explosiva, es una granada de gas. Lo único que hace es que no pueda pasar por ahí. Y en teoría me jodió a mí, no a él. Bueno, lo que voy a hacer... Ah, ya la tiré. Tire las dos, WTF. Mira, ahí se alocó él. Cuando se aloca es el pedo. Y es que corre rapidísimo. Cristobal Gamert muerto. Dice. Tiraste una al vacío XD. Ah, yo creo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a dejar un... Tengo que jalar la caja, ¿vale? Bastante. De alguna manera. Tengo que ver si las granadas se las tiro para bloquearlo. De alguna manera tengo que bloquearlo. Nada más una. Ahora no tiene caso que lleven más y nada más es esto. Voy a ver si las granadas lo bloquean. Vale, voy a tirar una granada ahí y voy a bloquear... Tarde de bloquearle el camino. Es lo único que puedo hacer, ya. No, 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 no. Yuki Okuro dice. Tienes que jalar la caja un poco, pegarle el tiro, mover de nuevo la caja y corres. Tengo tres disparos al parecer Cinco disparos tengo en teoría Cinco disparos tengo en teoría El pedo son los puentes Necesitas dejarlo en un lado donde no te vea Y es que aquí me chingó el puente este de acá Mira aquí fue el de en medio, perfecto De en medio no me sirve para nada realmente Allá viene Ya Al beş Tienes 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 No llego, me falta Dios Cállate, asqueroso 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 Sí, pero me quedo atrapado Ese es el problema Cállate 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 Ya es el último trial Ya nada más es Poner la cajota Y subir Y es todo Al final Por mucho que hayas esquivado al monstruo Te va a hacer pelear con él a fuerza Lo cual se me hace un poco mierda Pero bueno Mira se cayó el puente En medio de aquel lado ahora Puta me dejaron una configuración muy mala Bueno ni tanto Ni tanto Porque puedo bloquearle aquí No sé si puedo bloquear el puente este de acá No, no lo puedo bloquear No sirve de nada Ah Ah Es random Los puentes son random Ya me di cuenta Igual da igual Lo que escojas Obviamente te da más posibilidades Que sean las esquinas Porque tarda más el monstruo en dar la vuelta Pero es lo mismo Da igual Dice Un tren Eso parecía Y la granada de gas No le afecta en nada Realmente Esto no sé si Se afectará aún Voy a probarlo Si al final de cuentas No voy a hacer nada Lo mejor Vámonos Vámonos Necesito que me aparezca por acá Al revés Vámonos Vámonos Me pregunto si esto es servida de algo Míralo, ahí viene el hijo de puta No mames, no disparo No No Yo creo que si lo distrajo un poco Vale Yo creo que si lo distrajo un poco El revólver es muy realista con eso de que si la bala lo estaba en el hospital no sale Vale, ya tengo casi completo el pub Solo me falta la caja chica Eso del revólver no me había pasado Me la acaban de aplicar feo Ay papá Lo que me acaban de dar Cristóbal Gamer Dice La granada Yuki rokuro Dice Es que la bala no estaba para salir Vale, ya lo vi Vale, ya lo vi Vale, ya voy a gritar al puto Cristóbal Gamer Dice Se puede girar el tambor del revólver Se puede girar el tambor del revólver Ah joder Yuki rokuro Dice En teoría si es realista debería moverse Dice 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 me queda un tiro nada viste lo que hizo? se teletransporto el pendejugo eso es trampa, ya lo había encasillado ahí arriba yuki no okuro, dice, hizo TP vas y chingas a tu puta madre y ahí me va a matar es en serio que todavía está afuera todavía no termina hola cariño, te va a decir, no vas a escapar yuki no okuro, dice, ahora corre que cabrón hicieron falta como 20 veces y eso que traía balas, si no hubiese traído esas balas de escopeta que técnicamente las agarré antes puta no sé que hubiera hecho justo me daban las balas, eran 5 balas o no salías 5 balas más vendas o sea, es bastante complicado vale, modo normal, tiempo de juego 6 horas mayor intervalo de tiempo de guardado 36 dice minuto ya se acabó yuki no okuro suma 47 guardado, muerte 14 dice hey, dejaron un final abierto balas disparadas cartucho de copete disparado 5 granadas lanzadas 14 granadas de gas lanzadas 3 no me sirven para nada yuki no okuro engalas lanzadas 3 me sirven para distraer o sea que saldrá otro juego objetos de salud usados recargas del generador apagones 16 trampas activadas 24 cadáveres quemados 2 juegos iniciados 2 puertas destrozadas 13 veces veces que el acechador se ha avistado 17 veces objetos fabricados 12 escos captador de aciertos de balas del acechador o sea, veces que le pegué 15 fratas asustadas por antor 27 pues nada chicos ahí está la amnesia ya lo hemos concluido espero os haya gustado y si no pues enhorabuena acabo de terminar tu primera partida en ese bunker recuerda que ninguna partida de bunker es igual pues los objetos las trampas los códigos y demás detalles son aleatorios vuelve a jugar para vivir una nueva experiencia terrífica ni madre ya no lo voy a jugar y dice que le fue bien bueno chicos nos vemos de la amnesia los del stream seguimos aquí y los demás un beso un abrazo y nos vemos hasta la próxima de bunker venga bye bye un beso